Este año es dedicado a Ricardo Flores Magón. Cuando lo traen, en todas las estaciones del tren se llevaron a cabo mítines. Los obreros, sobre todo los ferrocarrileros, porque en ese entonces tenía mucha fuerza al movimiento ferrocarrilero, al movimiento obrero, le hicieron un gran homenaje a este dirigente, olvidado durante mucho tiempo por sus posturas radicales, anarquistas, pero de un anarquismo muy bueno, social, que aportó muchísimo. Fueron ellos los precursores del movimiento revolucionario, originarios de Oaxaca. Así como existe la Sierra Norte de Oaxaca, que se le conoce como la Sierra Juárez, ellos nacieron en la Sierra Mazatec, en Juárez, digo, en Oaxaca. Y yo he dicho que esa sierra debería de llamarse la Sierra de los hermanos Flores Magón, así como la Sierra Norte se llama la Sierra Juárez. Flores Magón y Benito Juárez, o Benito Juárez primero, su papá. Entonces, este año en toda la papelería oficial va a aparecer.